¡Dale! 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 ¡Radiador! ¡Dale! ¡Dale! ¡Radiador! ¡Dale! ¡Radiador! En el barrial inició la gran fiesta con motivo de la final norteña. El centro de la ciudad fue tomado por los aficionados de ambos equipos, que a pesar de la rivalidad, sí podían convivir. Estar todos felices y contentos. ¿El que gane? El que gane. O sea, eso sí, nos van a traer en carrilla o los vamos a traer en carrilla, o sea, todo el tiempo, no se va a olvidar. Y pase lo que pase, mañana lo va a abrazar y va a desayunar con él. No, y desde hoy en la noche. Así es. Ni los conductores de Uber querían perderse la final. Tienes a la campeón, digamos, que dejo de trabajar a las 2, 3 de la tarde, ya no trabajo hasta mañana, pasado mañana. Entonces, pues sí, depende, ¿no? Depende mucho de lo que es el resultado del día de hoy. Digo, si no nos toca quedar campeones, pues seguiré trabajando. Todos jugaban a la Divino. ¿Se gana? ¿Se gana? ¿Se gana? ¿Se gana? Es un canto de alegría que está cierra el corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Dorran Pabón ilusionó a todos. Pero Tigres se robó la fiesta. ¡Grabados con letras de oro y estamos completamente felices! Bueno, yo creo que en los siete últimos años, Tigre ha demostrado que es el más grande de México. No hay otra palabra. Histórico, que tienes que dejar el alma, la piel en la cancha para disputar estos partidos. Y hoy, además de eso, hoy y el jueves le agregamos fútbol. Creo que fuimos superiores futbolísticamente, con mucha autoridad desde local. Un gran rival, un gran equipo, lo había dicho. Estamos enfrentados al mejor equipo de la temporada, pero ellos están enfrentados al mejor equipo de la década. Este semestre ha sido distinto para mí. Mis compañeros me han hecho sentir muy importante desde el lugar que ocupé. Siento que este grupo está caracterizado por la humildad y la nobleza. Y esa capacidad humana que tiene el equipo hace que hoy en día yo pueda levantar una copa y eso no me lo voy a olvidar nunca. El deseo de trascender la voluntad de no darse por vencido, produjo que de un gol tempranero saliera el Tigre, revirtiéramos y ganáramos. Así se escribió la historia de la sexta estrella de los Tigres, el equipo de la década. Salvador González enviado especial a Monterrey, el último pitazo.